La estancia de Diego Armando en Culiacán le debe haber recortado la vida. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Dorado? No, ya estuvo mucho tiempo. Pero bueno, se cumplen 36 años de la mano de Dios. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En un potero malo. ¿Quieres tirar? Mira, te voy a enseñar a tirar. Vamos a hacerlo juntos. Dale. Pon la mano así de ti. Ese güey. Aquí todo eso es amorótico. Déjate llevar, déjate llevar. Ese güey. Te estoy enseñando a tirar, carnal. ¿Qué es eso? Te estoy enseñando a tirar, carnal. Vamos a ir, volvemos. Te pone homoerótico. Adrián Marcelo presenta. ¡Bien gol! Nada más nos falta un enano. Mándenoslo para hacer el mejor programa de la República. ¡Ay, ahí está el chiquis! De hecho, ya llegó. Ya llegó por ti, me casaré también. Ahí está. ¿Cuál es? En inglés, Peter Shilton. Y el equipo de Argentina. A él, la mano de Dios. Está a su alcance el poder llegar con más frecuencia al marco enemigo. Y está con mayor velocidad. Sin embargo, en esa acción que tú mencionabas, en la que Maradona se esperaba. Vamos a una pausa y regresamos con más de Adrián Marcelo presenta. Viene Porti, me casaré. Hoy se van varios. ¿Quién será? No se lo pierdan. Que yo les voy a dar la clase.